Como parte de las acciones por la preservación del medio ambiente, el gobernador Silván Aureoles Conejo inauguró la planta de selección y reciclaje de residuos sólidos en el municipio de Guandacareo, la cual tiene la finalidad de crear conciencia de la separación y reutilización de estos materiales. Luego, este asunto del manejo de la basura y los residuos sólidos es de la mayor importancia, compañeras, compañeros. Tiene una importancia superior, máxima en estos municipios que están aledaños a la laguna de Cuinceu por todas las implicaciones que tiene para el ambiente en general y de manera específica para la contaminación o limpieza de este cuerpo de agua. Muy probablemente, en las próximas semanas y meses, el Congreso del Estado va a estar legislando para hacer obligatorio la separación de basura. Hoy echamos todo en la misma bolsa. Es que agarramos papeles, vidrios, tecatas de plátano, lo que sea, ropa, a la misma bolsa o la cubeta y ahí se la dejamos al de la camioneta que pasa a recogerla y eso, luego el que la recoge no siempre la separa y entonces a los confinamientos o a los tiraderos llega todo revuelto. Lo ideal es que se separen lo orgánico y lo no orgánico. Aquí mismo, el mandatario estatal anunció que el próximo 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, hará pública una serie de medidas preventivas que permitan frenar los efectos del cambio climático y abonar a la preservación de nuestro entorno. Por toda esa razón vamos a anunciar el próximo, a lo largo del 5 de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, una serie de medidas para revertir, detener y revertir la tendencia de la degradación de nuestros recursos naturales. Adicional a este proyecto, que genera 50 empleos directos, se darán talleres de capacitación para que desde el hogar separen la basura. Agencia Cuadratin Grupo de Oro Presentó 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 Presentó